Miren que ricas galletitas, huele delicioso, me encanta cuando hago galletas porque toda la casa se huele bien rico. Hola, hola, el día de hoy vamos a preparar unas ricas galletas, unas barritas de avena, 100% natural. Los ingredientes que vamos a necesitar son de 3 a 4 plátanos, aquí yo tengo 3, por cierto que estos 2, ya mira como pueden ver, están ya muy 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 maduros, pero pues mucha gente los tira, pero no, 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 vamos a aprender a hacer unas ricas galletitas con estos platanitos maduros, ok. Entonces yo voy a utilizar aquí nada más 3 porque están grandes, al igual van a necesitar avena, aproximadamente unas 2 tazas de avena, o inclusive pueden ponerle 3 tazas, a los dátiles que vienen siendo, miren, esos, los puse en esa tacita, viene siendo como un tipo pasa, por cierto que es muy muy alto en fibra, miren, los dátiles, vamos a ocupar también almendras, un poquito de aceite de canola, muchos pueden poner también a mantequilla, pero aquí yo voy a poner aceite de canola, al igual si quieren hacer barritas de proteína, pues pueden agregarle también una tacita de, una, perdón, una copita de proteína, esta vez yo no le voy a poner porque como voy a hacer también para mis hijos, los plátanos, pues nada más estos son los ingredientes que vamos a necesitar, ok. Bueno, pues aquí ya tengo pelados los plátanos y lo que vamos a hacer, vamos a molerlos con un tenedorcito, bueno, a mí en lo personal se me hace mejor con las manos, antes que todo, pues vayan poniendo su horno a 300 grados Fahrenheit, y pues bueno, lo voy a hacer yo con mi mano, ya las tengo lavadas y pues bueno, vamos a hacer esto con el plátano, ok, hasta que vamos a formar como un tipo masita, no vamos a necesitar ni harina, bueno, también pueden agregarle huevo, porque ya saben que el huevo pues contiene mucha proteína, pero esta vez pues no vamos a agregarle, ok, entonces así vamos a estar haciéndole, ok, después de que quedó bien, bien molidito nuestros plátanos, vamos a agregar dos a tres tazas de avena, yo tengo avena entera, pero ustedes pueden agregar de la avena, que viene más, más pequeña, ok, y vamos al igual a mezclar, vamos a agregar la otra, ok, aquí yo le voy a calcular, aquí es a lo que ustedes quieran de avena, ok, vamos a batir, a batir, a mí me gusta utilizar más mis manos, es más rápido, miren como va agarrando su, la mezcla, si ven, después vamos a agregar los dátiles, o si no tienen dátiles, pues vamos a poner pasas, también pueden poner pasas, aquí yo tengo dátiles, y vamos a agregar de una vez las almendras, lo que quieran de almendras, y pues bueno, disculpen que tengo ahí, lo estoy haciendo con la mano, pero ya las tengo lavadas, se me hace mucho más práctico que estarle batiendo con un tenedor, se me fue una almendra por acá, y pues bueno, ya que está así bien, bien mezclada, les repito, si quieren hacer un estilo barritas de proteína, pues pueden agregarle, ahorita es tiempo de agregarle la proteína, según el moldecito que venga ahí adentro, según la cantidad, y si no quieren ponerle proteína de polvo, pues pueden agregarle también un huevo, unos dos huevos con todo y yema, y esta vez pues no le voy a poner yo nada, ok, y pues bueno, ahora lo que vamos a hacer, mientras tanto tenemos ahí nuestro horno, en 360 grados Fahrenheit, vamos a expryar, ponerlo a expryar allí, un poquito de aceite, yo utilicé aquí el aceite de canola, al igual si no tienen, pues pueden agregar un poquitito de mantequilla, y empezamos a hacer nuestras galletitas, vamos a dejarlas aquí, vamos a hacerlas, traten de dejar un pequeñito espacio, dentro de una galleta a otra, y así sucesivamente vamos a ir haciendo nuestras galletitas, ok, y pues bueno, aquí ya puse mis galletitas, ya formé mis galletitas, miren que rápido, y ahora va a ser tiempo de meterlas al horno a 360 grados Fahrenheit por 20 a 25 minutos, ok, metemos nuestras galletitas y vamos a dejarlas ahí, dentro de 20 a 25 minutos van a estar listas, ok, bueno, después de que pasaron 25 minutos yo las dejé, ya tenemos listas nuestras galletitas, ahora vamos a sacar, ¡taran! aquí están listas nuestras galletitas, ya las dejé enfriar un poquito, y pues bueno, ahora vamos a ponerlas en un platito, miren que ricas galletitas, huele delicioso, me encanta cuando hago galletas porque toda la casa se huele bien rico, miren que ricas quedan, y saben tan ricas y 100% natural, miren, vamos a ponerlas aquí en un platito que se enfríen, al igual cuando, miren aquí tienen un snack saludable para cuando salgan a la calle, y que ya ve que de repente le pegan a uno tantísimos antojos, pues aquí tienen un snack bien saludable, estas galletitas que contienen pues las almendritas, ya sea pasitas o dátiles que le pongan, y la avena, que es buenísima para el colesterol, para quitar, bajar el colesterol, miren nada más que rico, de repente se pega un poquito, donde no le agregue así un poquito más de aceite, pero miren que bonitas se vienen, y así, aquí tenemos pues nuestras galletitas, espero y les haya gustado amigos, compartan esta receta, para que pues sean de bendición también para otras personas, y miren, lleven un snack rico, práctico y saludable, para la calle, para cuando tengamos las ganas de sus antojitos, gracias por mirar mis videos, y Dios me los bendiga, que se encuentren bien, un abrazo, bye bye,